qué tal bienvenidos a acuario marino quería mostrarles algunas novedades sobre mi acuario de 20 balones este con un equipo mínimo ya sabemos que tiene un filtro una cabeza de poder luz de 8 de 10 mil kelvin hay modificado adaptado para que se vea bien este no tengo zoom ni nada eso solamente pues el ciclo medio estable dentro de la carga biológica creo que se ha mantenido muy bien acuario con algunos corales y pues con el gobierno mandarín que está muy bien tengo la parte de atrás y el lado derecho del acuario que no limpio para generar más micro microfauna ya que el agobio pues si es de muy demandante a la hora de la de la comida de comer mi acuario no tiene un año pero todo lo que he puesto dentro de la pecera es roca viva arena viva y todo para qué vaya vaya funcionando ¿no? ahí lo vemos pijotear un poco ya se ve muy bonito creo que tiene muy bonitos colores este empecé a notar algo con mi discosoma no sé si se esté dividiendo o algo porque está algo raro aquí tenemos el frog que se ve muy muy bien tenemos unos santos se ven muy bonitos aquí está mi discosoma que pareciera que se está dividiendo en la parte de abajo como que va saliendo de la roca intentando agarrar otro otro borde vamos a ver cómo va evolucionando está el gobio que le encanta salir en los vídeos muy sociable es un animal muy hermoso muy recomendable está genial también tengo mi árbol de kenia si no hay que ojo que tiene muy buen color y muy buen aspecto si alguien sabe que le podría estar pasando al discosoma pues a ver si me puede echar la mano y algún consejo algún tip para mi acuario son bienvenidos o sea es lo que está volando por el acuario es artemia viva ya que tocó darles de comer pues muchas gracias y espero su ayuda disfruten